Hola que tal, bienvenidos a Produce Tu Música, estoy probando el Pumpkin, el nuevo plugin gratuito de acústica audio así que no te vayas porque en dos minutitos te voy a mostrar configuraciones que son maravillosas que pueden cambiar tus mezclas y después por supuesto te voy a enseñar como puedes tenerlo 100% gratis para siempre porque te voy a estar compartiendo el código. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music, vámonos al video. Estoy aquí con una canción de un artista con el que trabajo, es Adri Vargas, le voy a dar play un poquito para que puedas escuchar. Tremendo, tremendo el cambio que logra este plugin, está maravilloso, fíjate que lo he cargado y he movido unos controlcitos hacia la rápida pero ya el cambio es súper evidente y tú puedes lograr esto en tus mezclas. Te voy a describir un poquito los controles para que tengas el dominio de este plugin. Primero tenemos aquí el input, que es la entrada de la señal, es decir, tan sencillo como el nivel de entrada, el volumen al que entra tu señal al plugin. Luego tienes la perilla del drive, que es la distorsión armónica o la saturación que agrega el plugin, que puedes ir desde menos 20 hasta más 20. Luego tenemos aquí este shape donde puedes cambiar la forma de la distorsión, un poquito más larga o más corta, dependiendo de lo que estés buscando. Y cuando nos vamos para el lado derecho, tenemos aquí el output o la salida después de todos los procesos, a qué nivel va a salir tu señal. Luego tenemos aquí una especie de bandas, de ecualizadores, pero no como tal, sino que puedes agregar distorsión armónica por bandas. Puedes agregar distorsión armónica a los graves o a los agudos y tenemos un low shelf y tenemos un high shelf. Y aquí tenemos el botoncito de mix, donde podemos controlar el porcentaje de la señal que se ve afectada. Es decir, que si no quieres afectar al 100% de tu señal, le bajas esta perillita y le das un porcentaje. Unos controles súper interesantes que está implementando Acústica Audio son los que ves aquí. LR, que estás escuchando left, right, es decir, estás escuchando todo tu sonido normal, izquierda, derecha. Cuando le das mid, estás escuchando solo el proceso que está haciendo en el mid. Cuando le das la S, vas a tener el proceso y escuchar el proceso que está haciendo en el side nada más. Y este triangulito que ves acá, que es el delta, es la diferencia, es decir, el proceso nada más que está haciendo. Por ejemplo, vamos a escuchar solo delta. Entonces, esto que estás escuchando es lo que se le agrega a tu señal. Como está agregando un poquito, también voy a bajarle un poquito acá y escuchamos. Este plugin puede venir bien en pistas individuales, en tus voces, dándole carácter, dándole ese brillito, ese high-end muy bonito. Puedes ponerlo en masterización o incluso en el Boost Master o los grupos que tengas. Y ahora vámonos a los pasos para que tú sepas cómo tenerlo 100% gratis y para siempre. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal, activa notificaciones, porque cada semana yo te voy a estar mostrando los mejores plugins gratuitos como este. Además, tenemos el grupo privado de WhatsApp y de Facebook donde puedes unirte y vamos a tener sorteos de plugins originales, licencias originales, actividades, masterclass, tutoriales y muchas cosas que estamos preparando para nuestros alumnos y nuestros grupos. Muy bien, para tener este plugin gratuito, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Acústica Audio, la página oficial que es acústica-medioaudio.com y vamos a ver que aquí tenemos el Pumpkin Free. Vamos a darle clic en explorar y te va a llevar a esta ventana donde te dice que puedes tener por Halloween este Pumpkin Free hasta el 5 de noviembre de 2023. Ojo, quiero aclarar esto, no quiere decir que el plugin te va a durar solo hasta el 5 de noviembre y después se desactiva, no. Quiere decir que hasta el 5 de noviembre las personas que lo reclamen van a poder tenerlo gratis para siempre, toda su vida, si formatees la máquina, siempre va a ser tuyo porque va a estar en tu cuenta. Pero después del 5 de noviembre, si no lo ha reclamado, vas a tener que pagar por él. O sea, los que llegan y están viendo este video en 2024, pues quizá no lo van a tener gratis. Bien, ok, entonces vamos a reclamar nuestro Pumpkin, así que nos lleva a esta página acá abajo y nos dice que simplemente tenemos que rellenar este formulario. Luego que lo rellenas, le vas a dar clic aquí, vas a llenar con tu nombre, correo electrónico, le vas a decir aquí de qué país eres y a qué te dedicas si eres ingeniero de sonido, productor o músico. Y luego le das aquí a Join. Y luego te va a aparecer el código de activación que tienes que copiar y vas a pegar en tu acuario. Si no sabes qué es el acuario, es la aplicación que gestiona las licencias de acústica audio. Si no lo tienes instalado, le das clic aquí y aquí te dice que puedes descargar acuario para Mac o para Windows. Vas, descargas, es súper fácil, no necesitas un tutorial para eso. Y una vez que lo has instalado, simplemente lo abres. No se vayan muchachos, porque aquí es donde fallan muchas personas y luego van a estar comentando en el video, no sirve, no funciona, no me abre, no me abre, porque ustedes se saltan los videos. Tienen que ver los videos de principio a fin porque siempre hay detalles súper importantes. Una vez que abres tu acuario, vas a venir acá, le vas a dar clic a la ruedita y vas a poner acá en Settings. Vas a ir a Activaciones y aquí es donde vas a pegar tu código. Bien, el código que hemos copiado es este. Ahora, si yo le doy a aplicar, me va a decir que está errado. Es un código no aceptado. O sea, ¿qué pasa muchachos? Muchas veces ustedes tienen, o como yo, que es normal, tenemos el traductor activado. Entonces me traduce como calabaza, pero en realidad es Pumpkin. Fíjate que este es el código que yo estoy aplicando. Yo ya lo he reclamado, así que no me va a funcionar, pero este es un pequeño detalle que hace que a veces los códigos no funcionen. Así que ojo con eso, muchachos. Luego de que tú le das clic aquí a aplicar, te va a aceptar el código para que tú puedas ver. Fíjate que yo ya lo tengo acá listo para trabajar. Entonces tú vienes aquí y le vas a dar clic en Instalar nada más y ya está. Tú vas a elegir si quieres VST3, VST2 o AX si estás en Pro Tools y listo. Nada más que eso y ya te tiene que funcionar. Así de sencillo, muchachos. Es como pueden tener este genial, genial plugin completamente gratis para los que estén atentos al canal hasta el 5 de noviembre. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit. No te olvides suscribirte, darle like al video y únete a nuestro grupo de Facebook y también de WhatsApp. Aquí están los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!